No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Hoy es un día muy especial, por eso yo estoy contento, porque yo no creo en las casualidades, yo creo en los propósitos de Dios. ¿Cuántos creen en el propósito de Dios? El día, gracias Mirtita, el día miércoles, cuando me tocó predicar acá en la iglesia, les hablé acerca de un amigo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el amigo? ¿Quién se acuerda? Pablo. Y les dije que íbamos a orar para que él se pueda acercar a Dios y que Dios pueda hacer un milagro en su vida, porque estaba muy necesitado. Pablo es un amigo mío desde chiquito, desde muy pequeño, muy chiquito. Siete, ocho años ya éramos amigos. Imagínense, 35 años a mitad. Pasamos por todas. Pero bueno, hoy se cumple el propósito de Dios y vino Pablo a la iglesia. La iglesia cuando viene una persona nueva, ¿qué hace? Así que bienvenido. Qué bueno. Parece más joven que yo, pero más grande que yo. Parece más joven porque es soltero, no tiene hijos, pero es más grande que yo, así como lo ve. Así que bueno, bienvenido, Pablito. Y espero que puedas recibir el mensaje y que esta noche, no sé una noche más, que sea la noche donde Dios restaure tu vida, toque tu vida y transforme tu vida como la de todos nosotros estamos acá. Antes de que te vayas, seguramente te van a saludar casi todos y te van a contar historias muy parecidas a la tuya. Muy parecidas, o peores todavía. Y hoy están acá y han enderezado sus vidas. Así que, con Cristo se puede. ¿Alguien dice amén a eso? A ver, ¿a alguien Dios le cambió la vida a los que están acá? Mira todos los que están acá. A ver, ¿alguno? No escucha. ¿Alguno Dios le cambió la vida a los que están acá? ¿Verdad que nosotros estamos a favor de la terapia? Estamos a favor de la psiquiatría, de la psicología, de la medicina. Pero estamos primeramente a favor de Dios. Y sabemos que la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Así que quiero que alguien diga conmigo, hoy es una noche especial. Yo le puse de título al mensaje, aclaro, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el mensaje del miércoles? El perro muerto. Título bravo. Y alguno que no vino el miércoles, se descontrolaron acá. No, no, el perro muerto hicimos una lucha, la lucha del cuerpo contra el espíritu, que eran como dos perros. Y el que estaba más alimentado, era el que ganaba. Así que yo le puse de título hoy, título fuerte, ¿eh? Que en paz descanse. Yo aclaré. Vengo con título, estoy para primicias ya, para esos portales tirando bombas. Hoy tiro una bomba. Que en paz descanse. Vamos a estudiar dos versículos, de los más importantes y de los más hablados. Desde febrero a esta parte hemos hablado de estos versículos, y me parece muy importante poderlos estudiar y poder desglosar algunas cosas. Hasta acá, digo porque si no Pablo, pobre, iba a pensar que preparé todo el mensaje para él. No. Venimos hablando de qué. Hago lo que no quiero. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, al final, Pablo no este, Pablo el apóstol, dijo. Al final, bueno, él también lo dijo. Es que es así. Lo dice la Biblia, se llama Pablo. Dice, al final, hago lo que no quiero hacer. Y lo que sé que tengo que hacer, no lo hago. Y es lo que nos pasa muy frecuentemente a todos nosotros. Entonces, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, o cuando hacemos lo que sabemos que está mal, ¿qué hacemos? Disimulamos. Dicimos, no, no, pero bueno. Segunda de Corintios, capítulo 5. Este versículo te lo tenés que grabar en la memoria, porque cuando el diablo te venga a meter ideas raras, este versículo es tu puerta de escape. Tu puerta a la bendición. Segunda de Corintios, capítulo 5. Cuando alguien lo tenga, me va a decir amén. Vamos a leer el versículo 17 que dice así. De modo, que si alguno está en Cristo, ¿está dónde? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, e aquí todas son hechas nuevas. Lo repetimos. De modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, e aquí todas son hechas nuevas. Habíamos hablado, durante todas estas últimas reuniones, hablamos de que la palabra criatura deriva de la palabra creación. Entonces, cuando uno se acerca a Dios con un corazón humilde, cuando uno se acerca a Dios con ganas de que Dios haga algo en su vida, dice la Biblia que todo lo viejo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Pablo acá dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pueden ser las cosas viejas? Los deseos carnales, esto y lo otro. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de que tenemos una nueva identidad ahora? Pero de esto nos tenemos que convencer, porque recuerde esto, el enemigo es especialista en mentir. Entonces, nosotros tenemos una nueva identidad. Y el miércoles cuando prediqué les dije que Dios nos dio una nueva naturaleza. Entonces, podríamos decir tranquilamente que las cosas viejas es la antigua naturaleza, es la antigua identidad. Acá a la iglesia han venido personas que han estado presos, muchísimos años. Entonces, en la cárcel tenían una identidad. Yo soy el gordo valor. Cada cual tenía una identidad. Pero cuando viene a la iglesia, por más que sea el gordo valor o cacho la garza, a nosotros no nos mueve nada. ¿Por qué? Porque esa identidad, si él se entrega a Cristo, ya pasó. Ahora es una nueva creación, ahora es una nueva criatura. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Entonces, lo que Pablo dice es, cuando conocemos a Dios, nuestra identidad, nuestra naturaleza pasada, todo lo anterior a conocer a Dios, muere. Diga conmigo, muere. Entonces, Dios crea, forma, genera una nueva persona. Yo le quiero preguntar a todos los que están hoy aquí presentes, ¿verdad que Dios transformó nuestras vidas? ¿Alguien puede dar testimonio de que Dios ha transformado nuestras vidas? ¿Cuánta gente ha venido deprimida a la iglesia? Un montón de gente. Deprimida a la iglesia. Deprimida en un estado de depresión, con ideas raras, pensando en quitarse la vida, y un montón de cosas más. Pero de pronto, entra Dios a su vida. Entra Cristo a su vida. Y las cosas viejas pasan. Esa identidad de persona deprimida, se transforma en la identidad de una persona nueva. ¿Alguien me dice amén a eso? Entonces, ¿qué pasó con el viejo hombre? Pasó. ¿Alguien escuchó alguna vez la frase, pasó a mejor vida? ¿Qué significa pasó a mejor vida? Che, ¿qué es de la vida de fulanito? Pasó a mejor vida. Si yo te dijera, que esta, yo lo voy a parafrasear, podríamos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron a mejor vida. ¿Alguien lo entiende eso? Entonces, aquel que antes era ladrón, el ladrón pasó a mejor vida, ya no existe más. Ahora hay una nueva criatura, pero de vez en cuando robo. Sí, de vez en cuando, temporalmente, pero ahora te arrepentís, ahora te da culpa. ¿Por qué? Porque tu identidad ha cambiado, ya no sos el que era. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Entonces, lo que pasó fue que nuestro viejo hombre, el que se identificaba con el pecado, el que se identificaba con lo malo, murió. Diga conmigo, murió. Pero de eso te tenés que convencer vos. Porque si no, te vas a vivir torturando, que no cambiaste. Si no, te vas a vivir metiendo el pajarito en la cabeza, pero si sigo siendo el mismo. Tengo las mismas actitudes. Sigo mirando a mujeres. Sigo tomando alcohol. Sigo haciendo de vez en cuando esto. Se me vienen mal los pensamientos a la mente. Si yo fuera uno nuevo, no sería así. ¿Quién te dijo eso? Vos sos una nueva criatura. Vos sos una nueva creación. Dios está trabajando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, que te queden algunos puntitos por ahí. Que tenés que trabajar del viejo hombre que murió. Te quedan algunas actitudes que es ahí donde vas a tener que mejorar tu estándar de vida. En todos los ámbitos de la vida. Ahora, siempre, dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. O sea, si hay una persona en la iglesia que tiene problemas con el alcohol. ¿El diablo con qué lo va a tentar? ¿Con una torta de chocolate? Con el alcohol. Pero es una nueva criatura. ¿Y qué tiene que ver eso? Jesús era el Hijo de Dios, sin embargo fue tentado en todo. El ser tentado no significa que vayas a caer. El ser tentado va a ser una prueba en la cual o salís fortalecido o terminás knockout. Pero qué distinto. Por eso yo les hablaba el miércoles. Que decíamos que las cosas, leíamos el versículo, que las cosas de la carne están en pelea contra las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu están contra las cosas de la carne. A tu carne quizás le guste ir a bailar, a tu carne quizás le guste tomar de más, a tu carne quizás le guste estar con mujeres o estar con hombres o lo que sea. Pero tu espíritu se opone a eso. Y como tu espíritu se opone a eso, ahí vas a tener que o alimentar la carne o alimentar el espíritu. ¿Quién va a ganar la guerra? El que esté más alimentado. Si tu carne está más alimentada, es muy probable que termines en un bar. Es muy probable que termines borracho, es probable que termines a los golpes, es probable que termines en algún lugar donde solías andar antes cuando no tenías conciencia de Dios. Pero si tu espíritu está alimentado, cuando se te vengan esos pensamientos, vos vas a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No sé cuántos pueden decir amen a eso. ¿Alguien se anima a darle un aplauso a Dios bien fuerte? Bueno, nos vamos a meter en lío, pero vamos a salir. ¿Por qué me voy a meter en este lío? Porque yo conozco a la mayoría. Y sé que la cabeza te juega malas pasadas y alguno está con esa lucha. ¿Será que mi naturaleza está muerta? ¿Será que esa identidad que yo tenía está muerta? ¿Será que mi viejo hombre está muerto? Recuerde, aquel que está en Cristo, no es cualquiera que pasa por ahí caminando. Porque si no nos confundimos, para que el viejo hombre esté muerto, hay que estar en Cristo. ¿Por qué digo esto? No es venir a la iglesia, es convertirse a Cristo. No es orar en la casa y leer unos salmos, es convertir tu vida a Cristo. Por eso les quiero compartir un versículo más, que está en Gálatas capítulo 2. Son de los más conocidos que estuvimos nombrando estos días, pero los quiero estudiar. Y quiero que usted piense conmigo, que me ayude a pensar, porque hoy vas a entender la palabra. ¿Alguien está entendiendo el mensaje hasta acá? Gálatas capítulo 2. Cuando lo tenga, me dice amén. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer el versículo 20. Escribe el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Dice luego, y sano vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, en verdad le voy a contar algo, que esto está bueno aprenderlo, porque es una enseñanza. Este versículo que nosotros lo leemos en español, está escrito en griego. Entonces, nosotros lo leemos en español para poder comprenderlo. Pero en verdad en el griego original, lo que dice es, he sido juntamente crucificado con Cristo. Así dice literal, el griego. Es una palabra del pasado, no del presente, sino del pasado. Porque si lo leemos en la versión Reina Valera 1960, dice, estoy juntamente crucificado. Tiempo presente, pero en verdad es tiempo pasado. Y dice, he sido crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado hace dos mil años. ¿Sí o no? No fue crucificado hoy, fue crucificado hace dos mil años. Entonces, Pablo dice, fui crucificado con Cristo. Habla de algo pasado. Pero luego dice, sano vivo yo. Eso es tremendo, porque fui crucificado es fui muerto. Y ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuántas veces hemos nombrado estos versículos? Millones de veces. Pero ¿de quién estaba hablando Pablo? Quiero que piense por un momento de lo que estamos hablando. ¿De quién estaba hablando el apóstol Pablo cuando dijo, he sido crucificado? Ya he sido crucificado. Del viejo hombre. Del viejo hombre, porque les pregunto algo. Las personas naturales que no conocen a Dios y que no entienden la palabra y que no están en el espíritu. Cuando Pablo les dijo, con Cristo he sido crucificado. Lo habrán mirado y dicen, pues si estás acá. ¿Se entiende? ¿Cómo vas a ser crucificado hace tantos años si estás acá con nosotros? Es lo mismo más o menos que le pasó a Nicodemo cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento. Y le dice que aquel que no nazca de nuevo, no va a poder entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo un hombre tan grandote como uno va a meterse en el vientre de la madre nueva? Lo natural nada tiene que ver con lo espiritual. Las cosas espirituales se entienden desde el espíritu. Las cosas naturales se entienden desde lo natural. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje hoy? Usted está en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, ya no vivo yo. ¿Se da cuenta hermano? ¿Se da cuenta? Mi viejo hombre ha muerto. Fui crucificado. Mi viejo hombre, mi vieja identidad, mi vieja naturaleza, el pecador. El que le gustaba la droga, el que le gustaba el alcohol, el que le gustaba la noche. El que le gustaba el delito. Fue crucificado juntamente con Cristo. Y alguno va a decir, pero ¿cómo es eso? Si está muerto, ¿cómo está vivo? Es que ya no vivo yo. Como estoy en Cristo, Cristo vive dentro mío. ¿Cuántos entienden eso? Hermano, ¿alguien está entendiendo eso? Si usted está entendiendo esto, usted se está llevando un manjar para su casa. Hoy usted está entendiendo el misterio del nuevo nacimiento. Hoy estamos comprendiendo cómo puede ser que nuestra antigua naturaleza ya no es más nuestra. Ya dejó de ser nuestra. Ya no te pertenece tu viejo hombre, tu vieja criatura, tu vieja naturaleza, tu vieja identidad, que en paz descanse. Ha muerto, ha muerto. Y les voy a poner el mismo ejemplo porque hay gente nueva. Y les voy a poner el mismo ejemplo porque no se me viene otro mejor para graficar. Temporalmente, o sea, por una cantidad de tiempo, vos podés llegar a ser el que eras. ¿Se acuerda que les puse el ejemplo de Tuzán? Hipnotiza. Los hipnotiza. Y les dice, vamos, eres un mono. Vamos, eres una gallina. Y la persona actúa como mono y gallina. Pero ¿cuánto tiempo? Hasta que le dice, vamos, vuelves a ser el mismo. ¿Se entiende? Los cristianos, que estamos en Cristo, durante un periodo de tiempo, no debería pasar, pero nos pasa. Vamos, eres un pecador. Vamos, tú eres un borracho, vamos. Vamos, eres un ladrón. Vamos, vamos, eres un mujeriego. Y ahí andan los hermanitos. Hago gesto, pues tú no sales. Después salen la radio y nadie entiende. Pero de pronto, así como Tuzán dice, vamos, vuelves a ser el mismo. ¿Qué pasó? El Señor te dice, vamos, ya no eres el que eras. Aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios, se anima a dar otro aplauso fuerte a Dios. Los que están recibiendo esto aplaudan fuerte. Lo veo como contento con el mensaje. Lo veo como que dice, ¡ah, qué alivio! Es que en verdad la palabra nos trae alivio. ¿Verdad? La palabra, esa es la función de la palabra. Nos tiene que traer refrigerio. Nos tiene que traer consuelo. Nos tiene que traer fortaleza. Nos tiene que levantar. Hoy la palabra nos está levantando. Me dice, amén a eso. Yo pensaba hoy, antes de preparar el mensaje, cuando lo preparaba a la tarde, y me detenía, y me detenía, y me detenía, y me detenía en lo mismo. Y yo pensé, llegué a la conclusión, que si no fuera por la vieja criatura que murió, ¿por quién Pablo dice estoy crucificado y ahora ya no vivo yo? No hay manera, no hay otra, no hay otra explicación. Porque lo hemos utilizado infinidad de veces el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién? Si estoy vivo. Mi viejo hombre, mi vieja identidad, mi vieja naturaleza, ese hombre pecador, ese hombre golpeador, ese hombre maleducado, ese hombre que pronunciaba malas palabras, ese hombre que se agarraba a golpe, está crucificado. Significa que está muerto. Pero si no estás muerto, estás vivo, es que ya no vivo yo. Ahora está dentro mío alguien que se llama Jesucristo. Y qué bendición tan grande que tenemos de que Cristo viva dentro nuestro. No hay nada. Mire, se me venía a la mente. ¿Se acuerda Simón el Mago, la historia? Cuenta la Biblia que estaban los apóstoles orando por la gente. Y que la gente recibía el Espíritu Santo. Y cuando la gente recibe el Espíritu Santo, su vida se transforma. Su vida cambia. Porque ya deja de tener una vida natural y comienza a tener una vida sobrenatural. Y los apóstoles dicen que imponían mano y que la gente recibía la presencia de Dios. La gente comenzaba a transformar su vida, a restaurar su vida. Y había un hombre llamado Simón, que era mago, que cuando vio todo eso se acercó a los discípulos, a los apóstoles y les dijo, ¿cuánto vale eso que ustedes tienen? ¿Cuánto se puede pagar? A ver, ¿cuál sería el precio? Si yo te dijera hoy, a ver, ¿alguien se siente salvo? Si alguien, Dios no permita, se muere hoy, ¿se va al cielo? ¿De los que están acá? ¿Nadie? Vamos a cambiar. Si alguien se muere hoy, ¿se va al infierno? Dígame, grite fuerte, amén. ¿Alguien si se muere hoy, ¿se va al cielo? Ah, bueno, no me asustes. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un cambio de vida? El otro día leíamos, escuchábamos por ahí en la radio, si supiera que el mundo se acabaría, igual plantaría mi manzano. ¿La conoces? Una frase vieja. Y la gente dice, ¡oh! y aplaude de pie. ¿Cuánto vale saber que Dios está dentro nuestro? ¿Cuánto vale saber que hablo y Dios me escucha? ¿Sabe cuál es un problema que tiene la gente? No, Dios no me escucha, Dios se ocupa de otras cosas. Nosotros sabemos que Dios se ocupa de nuestras cosas y que Dios nos escucha. Todo eso tiene un precio, pero es tan grande que es invaluable. No se puede evaluar, no se puede tasar, no se puede comprar. No tenemos manera de comprar esa bendición tan grande que tenemos. Claro, alguno va a pensar, pero yo no marco la diferencia. Es que ¿en qué vas a marcar la diferencia? Hoy cuando te vayas a tu casa, el que se vaya a tomar el colectivo, va a estar en la parada del colectivo y adelante de él va a haber dos personas, tres, uno, nadie. Cuando suba al colectivo habrá un par de personas. Vas a ir vestido igual, mejor, un poquito peor que los que están en el colectivo. Esa no es la diferencia. Estarás mejor peinado, tendrás más pelo, más flaco, más gordo. Esa no es la diferencia. Lo que marca la diferencia es lo que está dentro tuyo. El mundo sigue siendo el mismo, pero el que cambió sos vos. Dios ha transformado, ha restaurado y ha levantado tu vida. El mundo sigue siendo el mismo. Ahora, seamos sabios. Seamos sabios. Porque, a ver, yo quiero ver si tenemos sabios o no en la iglesia. A veces me pasa que vuelvo tarde a la madrugada a mi casa. Que voy a algún lado, lo que sea, vuelvo tarde. Si yo veo que están haciendo ahí algún deje y maneje. ¿Paso por la vereda o me cruzo de vereda? ¿Me cruzo de vereda? No, porque Dios va conmigo. ¡Me cruzo de vereda! Debemos ser sabios. Si yo sé que tengo un problema, como lo hemos dicho muchas veces, hay muchas personas que tienen un problema con el Internet, pero en verdad no lo tienen con el Internet, lo tienen con lo que consumen por Internet. Entonces, he hablado con personas que me dicen, mira, prendo la computadora, miro el Facebook dos minutos y al tercer minuto estoy consumiendo pornografía. ¿Usted cree que eso pasa en la Vía Láctea? ¿Piensa que eso pasa en Marte, en Júpiter, en Venus? No, eso pasa en este país y en Lugano y en esta iglesia. Entonces yo le digo, no abras más Internet. ¿Y qué hago con el Facebook? Eliminalo. Si te es ocasión de caer, sacalo. Personas que me dicen, yo en la iglesia estoy bárbaro, pero cuando lo veo a él o lo veo a ella, aflojo y termino tomando, no es para vos. Evidentemente no es una relación sana, no es una relación para vos. Y no podés ser tan necio de ir directo al golpe en la cabeza. Por eso es importantísimo que seamos sabios. Si uno ve que se te prenden luces de alerta por todos lados, seamos sabios. No pasemos por ahí. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿en cuántos lugares de la Biblia nos dice que tenemos que matar al viejo hombre? ¿En cuántos lugares nos dice mate al viejo hombre? Nunca dice la Biblia eso. La Biblia dice que el viejo hombre está muerto. ¿Cómo lo vamos a matar si ya está muerto? En ningún lado, en ningún lado de la Biblia nos dice tampoco que nosotros tenemos que crucificar al viejo hombre. Eso ya está hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer conforme a lo que dice la Biblia es aprender y entender que ya no somos los que éramos. Podemos tener actitudes de lo que éramos. Pero le voy a hacer la misma pregunta que le hice durante toda la semana. ¿Te sentís bien cuando haces lo malo? ¿Alguien se siente cómodo cuando haces lo malo? A ver, yo sé que en esta iglesia no ha pasado nunca. Pero me contaron algunos pastores que pasa en otras iglesias. Hermanos que vienen bien, que han tenido problemas con el alcohol. En su momento. La vieja criatura tuvo problemas con el alcohol. Y de pronto se encontró con los amigos. Y fueron a comer. Y comieron, y dale, y no nos vemos hace mucho, y chin chin, chin chan. Y chin chon. Menos diez. ¿Verdad que ha pasado? No en esta iglesia. ¿Alguien conoce gente que le ha pasado eso? ¿Cómo se sintieron después? No, a ustedes no les pasó. Piense, ¿cómo se sentirá la persona? Bueno, pues algunos dicen, mal, mal. Cuando uno hace lo que hacía antes, se siente mal. Se siente con culpa. ¿Por qué? Porque nuestra nueva identidad, nada tiene que ver con nuestra vieja identidad. Miren, le voy a contar un testimonio. Una vez una chica de la iglesia, una mujer de la iglesia, esa chica de la iglesia. Vino y me dijo, pastor, estoy feliz, la estoy peleando, gloria a Dios, oro la mañana, me arrodillo, esto, lo otro. Y así se permaneció durante un tiempo. Después dejó de venir. Y dejó de venir, dejó de venir, dejó de venir. Y vino una vez, pero ni me saludó, vino otra vez, se fue por allá atrás, vino otra vez, vino otra vez. Hasta que un día la agarré y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, no, pastor, yo no cambié nada. Pero, ¿por qué decir que no cambiaste nada? Conocí a un muchacho, tuve relaciones, me dejó, conocí a otro, y así, lo mismo que hacía, antes de conocer a Dios. Y yo le hice una pregunta. Está bien, vos antes tenías una vida, llamémosla promiscua, si se quiere. ¿Y cómo te sentías, antes de conocer a Dios, cuando tenías una vida promiscua? Me da lo mismo. Estar con uno, estar con el otro, me da lo mismo. ¿Y cómo te sentís ahora? Me siento mal. Me siento sucio. Me siento una basura. ¿Por qué te sentís así? Porque tu naturaleza, ya no es la misma. Tu identidad, ya no es la misma. Vos, ya no sos el mismo. Podés tener actitudes, del que eras antes, pero tu vida ha sido transformada, y tu vida ha sido cambiada. Y Pablo dijo lo siguiente, con Cristo estoy, o he sido, crucificado. Y ya, no vivo yo. Ahora, Cristo, vive en mí. ¿Alguien puede decir conmigo, Cristo vive en mí? Decíselo a alguno que tenga cerca. Cristo vive en vos. Decíselo. ¿Lo crees? Pregúntale así, ¿Lo crees? Denle un aplauso y avanzamos un poquito más. Voy a hacer una aclaración. Porque mi esposa me decía el otro día, tenés que tener cuidado, porque el que está maduro entiende. Pero el que no está maduro, piensa que esto es un viva la pepa. Ah, venga, droguese, haga esto, haga lo otro, peque a diestra y siniestra. Por supuesto que yo no estoy diciendo eso. Por eso quiero dar un versículo que me parece que nos va a atraer muchísima luz. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a compartir dos versículos. Y acá vamos a sacar conclusiones. ¿Lo tiene? Leemos versículos 1 y 2. Que dice así. ¿Qué pues diremos? Y escuche esta pregunta que hace el apóstol. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Párese ahí que se lo explico. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay mucho pecado, hay mucha gracia. ¿Se entiende? Entonces, había un problema en la iglesia de Roma. Decían, pero qué, entonces podemos pecar. Total, la gracia está con nosotros. Hay mucho pecado, hay mucha gracia. Pero Pablo dice, en ninguna manera. Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo explico. ¿Cómo voy a vivir en el pecado si estoy muerto al pecado? Nuestro viejo hombre murió al pecado. Pero todavía me gustan cosas del viejo hombre. Pero no podés vivir en él. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas distintas. Una, ¿por qué hago esta aclaración? Porque no existe en el mundo una persona que no peque. Todo el mundo, el predicador más famoso, Benny Hinn, Cash Luna, Dante Gebe, pecan. El Papa Francisco, pecan. El Rabino, Moshe Abinu, pecan. Todo el mundo, Alibaba y los 40 ladrones, pecan. Todo el mundo. No existe una persona que no peque. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado o vivir en el pecado. Pablo dice, ¿cómo voy a vivir en el pecado si estoy muerto al pecado? Mi vida está muerta al pecado. Cuando nuestra vieja criatura quiere volver a vivir en el pecado, le pasa lo que a esta mujer que después, ¿cómo se siente? Sucia, culpable, usada y un montón de cosas más que antes no sentía. Pero que ahora siente porque su vieja criatura murió. Diga conmigo que en paz descanse. Mejor que eso, que en paz descanse. Entonces, problema que tienen todos los cristianos, pero que en esta iglesia por lo menos lo estamos hablando. Tenemos que descubrir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y no es una pregunta fácil, ¿eh? No es una pregunta fácil. Moisés dijo ¿quién soy yo? ¿Se acuerda? Dios lo llama Moisés y Moisés dice ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No dijo ¿por qué voy yo? No, ¿quién soy yo? Una pregunta que nosotros debemos investigar, analizarnos, meditarla, reflexionarla. Porque si no sabemos quiénes somos, nos vamos a confundir y vamos a creer y vamos a pensar que seguimos siendo el viejo hombre. Y el diablo es especialista en hacerte creer que sos el viejo hombre. El diablo es especialista en decirte frases como vos no cambias más. Vos sos el mismo. Vos sos igual a tu papá. Vos sos igual a tu mamá. Vos sos igual a esto. Vos sos el otro. Vos haces exactamente lo mismo. Son acusaciones. Acusaciones. Y cuando uno no está firme se le nubla y termina sin saber quién es uno para Dios. Por eso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dijo de ninguna manera. Yo estoy muerto al pecado. Quiero que alguien lo diga conmigo. Estoy muerto al pecado. Decíselo a alguien. Afirmáselo a alguien. Vos estás muerto al pecado. Decíselo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Cuántos son nacidos de nuevo en este lugar? ¿Y por qué tantas veces hacer las cosas del viejo hombre? ¿Por qué tantas veces fortalecete en el Señor? El perro más alimentado va a perseverar sobre el perro menos alimentado. La carne alimentada te come el espíritu. pero el espíritu alimentado no deja que la carne y cuando uno está bien a ver le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez estuviste bien estuviste firme en el Señor y te acusaron de algo te dijeron de algo te lastimaron lo miraste y dijiste a mí me rebota y a vos te explota espejito espejito ¿es así o no es así? Ahora cuando uno anda medio mal te dicen vos estás más gordo uy la verdad cualquier cosa se mella dice una profeta llamada Mirta Legrán como te ven te tratan lo digo así porque si no me dicen soy mundano y si te ven mal te maltratan y es verdad es verdad no sé de quién será la frase porque no creo que sea tan lúcida como para decirle a ella pero es verdad cuando alguien te ve bien se le nota y le voy a decir algo no sé cuántos van a recibir esto hay mucha gente gente que te quiere ver bien pero hay mucha gente que no te quiere ver bien vieron que dicen yo no sé no pasé nunca por esa situación dicen que una persona que está en alta mar que se está ahogando que está tragando agua cuando llega el guardavidas a salvarlo lo hunde o dice si yo me muero me llevo a uno no es consciente es inconsciente es no querer morirse solo esa es la naturaleza humana del viejo hombre es el otro está mejor lo odio el otro tiene una mujer más linda lo odio el otro tiene un auto más caro el otro tiene un mejor trabajo lo odio pero nosotros estamos muertos a eso y si usted todavía tiene pensamientos de eso pues fortalezcase en Dios porque evidentemente tiene mucho todavía por trabajar alguien me dice amén todavía alguien recibe el mensaje hasta ahora denle otro aplauso bien fuerte y vamos terminando entonces a ver necesito tres voluntarios Nahuel el distorte de la iglesia ¿qué fue del viejo Nahuel? crucificado decirlo es crucificado ¿quién más? a ver algún otro Silvana ¿qué fue de la vieja Silvana? crucificado clarita ¿qué fue de la vieja clarita? ¿alguno más? crucificado ¿viviste y coleando? no crucificado crucificado ¿David que fue del viejo David Ana que fue de la vieja Ana Nati convénzase porque si vos no te afirmás recuerde que y con esto ya termino la gran mayoría de los que estamos hoy aquí presentes hemos tenido graves problemas con la afirmación no nos han afirmado bien nuestros padres nos han creado complejos nos han menospreciado nos han despreciado nos han desvalorizado y un montón de cosas más entonces uno ha crecido con esa mochila pesada pobre los padres hicieron lo que pudieron pero en muchos de los casos lo hicieron mal entonces nos hemos formado de una manera que si alguien opina dice ah yo opino usted no sabe nada ah bueno pero con Dios las cosas cambian porque la palabra Dios dice que las cosas viejas esa persona menospreciada despreciada desvalorizada que para nada servía murió y Dios hizo una nueva criatura una nueva creación entonces yo estoy seguro que a más de uno de los que están acá presentes alguna vez le dijeron vos callate que no servís para nada vos no sabes nada o lo han o claro vos sos un campeón dale enseñanos vos y vos no sabías ni de que estabas hablando muchos de los que están acá presentes les ha pasado a lo mejor con la nacionalidad o con el color de piel o con la contextura física o con lo que sea pero dice la Biblia que todo eso murió todo ese dolor todo ese menosprecio que viviste murió porque Dios hace algo nuevo no quieras seguir viviendo en la vieja criatura porque ya no tiene parte ni arte en tu vida ya no vivo yo ahora Cristo vive en mi declárelo Cristo vive en mi decíselo a alguien Cristo vive dentro tuyo y termino termino ¿alguien está recibiendo la palabra? no sé si se va a aguantar este versículo lo voy a dejar para mañana seguro pero está fuerte no sé si alguien bueno Romano capítulo 6 ahí donde está el último versículo le leo el versículo 6 dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él ve que ve que se cumple la palabra que yo le dije ¿quién fue crucificado? de uno de la sencera acá lo dice Pablo sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido oiga esto a fin de que no sirvamos más al pecado ¿se da cuenta que se puede servir al pecado? yo he servido al pecado yo he servido al pecado de mil millones de maneras he servido al pecado muchos de los que estamos acá hemos servido al pecado hemos mal asesorado hemos mal aconsejado hemos dado malos ejemplos hemos mal hablado hemos dicho un montón de cosas hemos hecho un montón de cosas a otras personas y en definitiva lo que estábamos haciendo era servir al pecado pero ahora que estamos en Cristo y que somos nuevas criaturas ¿cuántos me dicen amén a eso? ¿a quién servimos? ¿al pecado o a Dios? ¿qué predicamos? ¿el pecado o Dios? yo me acuerdo cuando éramos pibes ¿cómo se solucionaban las cosas? vení tomate vení dale te pasamos a buscar ¿se acuerda que le conté a ese amigo mío que yo estaba medio apuñalado porque yo nunca tuve novia pero una más o menos si chiquita fue y yo estaba medio apuñalado porque la chica me había dejado yo no la conocía a Carolina alguno dice pero no la conocía pero no fue novia igual fue una cosa chiquita bueno yo andaba apuñalado porque me habían dejado esto no lo cuente nadie me habían dejado y lo llamó un amigo que siempre estaba dispuesto y él me dijo ¿qué te pasa andá con esa voz? andá más o menos aquella deja hoy es sábado vamos a romperla me dice tenés razón y salimos esa noche y yo estaba con la cabeza por un lado andaba así pero por otro lado todo y este en medio entre brindis y brindis salimos los dos solos y entre brindis y brindis me dice che seguís pensando en esta ¿no? eh un poco la luz que se prendía y se apagaba un bolito un poco y me dice mirá todas las mujeres que hay acá un clavo saca otro clavo agarró una y le dijo te presento un amigo nazareno y se fue un clavo saca otro clavo mirá que ejemplo esa es la amistad no digo que lo haya hecho mal a propósito pero esas son las soluciones que te pueden dar las personas que no tienen a Dios en su corazón o vení vamos a tomarnos una cerveza más o emborrachate así te olvidás de todo o vamos a agarrarnos trompadas y te desquitas con alguien esas son las soluciones que te pueden dar escúcheme esto personas que conscientemente o inconscientemente sirven al pecado y yo he servido al pecado pero gracias a Dios hace muchos años que mi vida fue transformada que mi vida fue restaurada y que no lo cambio por nada porque ya no sirvo el pecado ahora sirvo al Dios vivo ahora no predico el pecado ahora predico al Dios vivo y si ahora alguien tiene un problema que le digo vení a la iglesia Dios tiene control de todo Dios puede sanar tu vida Dios hoy día sigue sanando no sé si alguien me dice amen a eso entonces esa es nuestra nueva criatura viva hable predique como un nuevo hombre como una nueva mujer como una nueva creación porque al fin y al cabo ya no sos el que eras Dios ha transformado tu vida por más que te empecines en ser el que eras ya no podés como le dije el miércoles esto no tiene devolución esto no tiene devolución el que se convierte a Cristo no hay devolución cuántos están contentos de haberse convertido a Cristo díganlo conmigo estoy feliz de haberme convertido a Cristo mi vida cambió con Cristo qué bueno que no tenga devolución qué bueno que la Biblia diga que todas las mañanas la misericordia de Dios se renueva qué significa que si fuera por mis buenos actos estoy frito pero como es por la misericordia de Dios todos los días se renueva y Dios nos alcanza con su misericordia alguien me dice amén a eso alguien le puede dar un aplauso a Dios bien fuerte a los que recibieron el mensaje el mensaje Gracias.